Hola que tal mi nombre es Joyce Cárdenas y le doy la bienvenida una vez más a mi canal nos encontramos en el oriente cubano específicamente en la segunda villa más antigua de nuestro país en la ciudad de Bayam hoy vamos a estar preguntando en qué región, en qué parte de Cuba se habla mejor el idioma español hay mucha polémica, sé que es un tema muy polémico y bueno vamos a conocer la opinión de las personas acá y goce de los placeres viendo esta linda mujer Buenas tardes, ¿qué tal están bien? Hola, ¿cuál es tu nombre? Ailín Ailín ¿Usted? Raida Raida Sabina ¿Sabina? Sabrina Sabina Sabina, ¿cómo es el cantante? ¿Y usted? Sí, sí ¿Y Keila? ¿Son de Bayam, ¿verdad? Sí Bueno, estamos haciendo dos preguntas muy importantes y a ustedes son Bayamén La primera pregunta, según su opinión que tengo un canal de YouTube y esto es para mi canal de YouTube Muy bien, la primera pregunta es la siguiente Según su opinión, ¿en qué lugar de Cuba se habla mejor el español? A ver, ¿usted? Para mí, en Oriente, en Bayamo ¿En Bayamo? ¿Por qué? ¿Por qué en Bayamo? Porque los occidentales Oh, la van a tirar, van a tirar ya Hablan cantando, hablan raro y entonces son las culpables así, con lo más que va bien Ajá, esa es tu opinión, ¿verdad? ¿Y usted? Bueno, pienso lo mismo que es ella que en Bayamo Porque en La Habana, bueno, para ser un poco más específica En La Habana también hablan, tienen palabras raras que no, no sé Y el acento es diferente, o sea, habla más rápido Exacto, hablan casi cantando ¿Cantando? ¿Ves? Como con un tono así al final ¿Por qué dicen que los cantantes son ustedes? Exactamente ¿Son ustedes o ellos? ¿Quién cantan? Ellos Ah, dicen ellos, ¿usted? También, los voy a pensar, porque nosotros hablan más paciente Más paciente, más despacio, más cortado ¿Y usted? También, pienso lo mismo que todos ellos porque se nos proyecta mejor la voz Ellos, como que, acerque, hola, llamanos, esas cosas así Ellos, ¿quién te refiere? Que nosotros también lo hicimos en eso Y los santiáqueros Y también hablan fe También los los santiáqueros También estamos preguntando Muchas personas saben que la región de Cuba es muy grande Y cada persona tiene el acento En cada región se habla de una manera diferente, ¿no? O sea, yo soy del centro de Cuba Y como que se habla muy, muy mal Realmente, no se articula bien No se pronuncian las S al final Se cambia R por L por R Pero ustedes hablan muy bien Estamos preguntando para ustedes, Beatriz, ¿no? Para ustedes, ¿cuál es el mejor acento de Cuba? ¿Dónde se habla mejor el español? ¿En qué lugar de Cuba? ¿En qué región? Para ustedes Eso yo creo que depende de la persona No tanto ni de dónde vivan Sí, pero ustedes como que cantan un poquito, ¿no? Sí Para ustedes nosotros cantamos No, no, no lo estoy criticando Yo digo que hablan mejor que nosotros Hablan mejor que nosotros Al final somos Cuba ¿Y para ustedes en qué región se habla mejor? Sí, yo creo que en Holguín ¿En Holguín? Hablan un poquito más parejo No como nosotros ni como ustedes Ustedes hacen una liga ¿Una liga? Sí De habaneros Y también hay algunas palabras también Que son del español Pero son propias de aquí Como por ejemplo O sea, no se dice cutara Esas cosas de aquí, ¿no? Cuchara, cutara, ¿no? Sí, cuchara, sí Pero cutara yo no... ¿Y cómo le dicen a los platanos? ¿Quién es? Ah, entonces Es español Pero bien O sea, hay otra manera también De lado al español Entonces muchas gracias a las chicas Muy amables Aparte son muy amables Que eso también ayuda a la belleza Así que es un buen ejemplo Para Bayama Cuando vean el canal Ya por ella se suscriban No por mí Por ella tiene que suscribirse Así que bueno Muchas gracias por compartir aquí En nuestro país En Camagüey ¿Qué es que en Camagüey? Sí, en Camagüey Porque no sé Hablamos pausado Me será toda la S ¿A ver? No sé ¿Hay usted? Sí, con un pueblo comedia En Camagüey Perfecto Otro punto para que me voy ¿Tú? Camagüey 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 Yo digo que es aquí Que donde campan Es en occidente O sea, ustedes hablan por el pueblo bien Sí, nosotros hablamos bien Específicamente Granma Sí, en Granma En Oriente En Oriente Sí Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Están bien? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, estamos aquí Yo estaba en Bayama Y me he encontrado A estos chicos muy amables De verdad ¿De dónde son ustedes? De Santiago de Cuba Oh, de Santiago de Cuba La Tierra Caliente ¿Verdad? Bueno, estamos haciendo Una pregunta muy polémica Y estoy muy contento Haberlo encontrado a ustedes Porque hay mucha polémica con esto Estamos preguntando ¿En qué región de Cuba Se habla mejor el español? A ver, según tu opinión Bueno Según mi opinión Hay muchas polémicas sobre eso Ajá Cada cual defiende su territorio Los de Santiago Obviamente defendemos Santiago Granma En los Granmeces Otros dicen que Santiago Hablan como cantando ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no? Yo lo que creo Es que cada cual tiene su claro Claro Cada cual tiene su polémica Eso crea mucha polémica Pero siempre Se canta o no? ¿Se canta o no? Se canta Sí se canta Pero le damos el punto de Santiago Todo el mundo tiene su swing Le damos el punto de Santiago Claro ¿Y usted? ¿Y usted? Para mí Santiago de Cuba ¿Y usted? Santiago Santiago también Tres puntos para Santiago entonces Bien Bien Nos encontramos en el Elgas Bar Bien Y entonces realmente me recomendaron el lugar Y vine corriendo Porque voy a estar pocos días aquí en Vayamo Y nos encontramos con esta bella chica ¿Cuál es tu nombre? Maite 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 No es así No es cierto Creo que el sitio de Cuba Donde mejor se pronuncia Es en Oriente ¿Por qué? Porque no sustituimos ninguna letra Porque hablamos totalmente claro Porque tenemos un léxico espectacular Y sí hay algunas partes de Oriente Donde se Digamos que el vocabulario es un poco distinto Pero sí creo que la parte oriental Es donde mejor se pronuncia el español Y específicamente de la parte oriental ¿En qué provincia? ¿En qué región específica? A ver Soy Bahía Mesa Creo que Granma Es uno de los lugares donde mejor se Se habla el español Mira Tú sabes Muchas personas que he entrevistado aquí Entre ellos es un amigo tuyo Que me ha dicho Que Granma Y sinceramente Yo le dije cuando hablamos Que por lo menos habla mejor que en mi provincia Que en nosotros yo se llama Central ¿Dices Granma por un problema de regionalismo quizás? ¿O porque realmente crees que sí? No Porque realmente creo que sí Porque en Holguín He estado visitando Holguín Y no pronuncian igual que nosotros No 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 llevan un léxico Real de lo que es el español O sea No utilizan todas las palabras Todas las letras No lo utilizan Bueno pues te felicito Maite ¿No? Sí Te felicito porque hablas mejor que yo Fácilmente Y entonces es un buen ejemplo también de Bahía Mesa ¿Ok? Muchas gracias Hola Hola chico ¿Qué tal? ¿Están bien? Todo bien ¿Bien por otro nombre? Luis Alberto Luis Alberto ¿Y usted? Félix Carlos Félix Carlos ¿De qué provincia son ustedes mis amigos? Yo soy de Guantanamo ¿De Guantanamo ¿Y tú? Granma Guayamo De Guayamo Bien Muy interesante Estamos haciendo una encuesta Y tienen que decir la verdad Espero que sean sinceros aquí Señores Para ustedes ¿En qué lugar de Cuba? ¿En qué región se habla mejor el español? Abel Digamos A mi opinión No sé Guantanamo A Guantanamo Bueno Bueno Vamos a respetar tu opinión Sinceramente ¿Lo dice porque eres de Guantanamo? ¿O porque realmente crees que se habla mejor allá? No También Si Se habla Un poco Vamos a En comparación con otras provincias Que he escuchado Guantanamo Tiene un buen día ¿Le damos el punto a Guantanamo entonces? Sí Abel ¿Y usted? ¿Y usted? A ver Yo puedo defender mis raíces Mi tierra Digo que vayamos Váltanamo Es una tierra donde Las personas saben expresarse Pero Por votación Y porque He estado en Camagüey Camagüey también Es la que lleva La línea Como es De el español Muchas personas nos han dicho Vamos a ver Cuando vean el video Que nos han dicho Camagüey Entonces le damos un punto a Camagüey ¿No? Sí ¿Y usted? Punto montado Bueno, tú eres regionalista Tú lo dices porque eres vayamos Bien Nos encontramos aquí en Vayamos Nos hemos encontrado con un amigo ¿Cuál es tu nombre? Héctor Héctor Estamos preguntando Según tu opinión ¿En qué región de Cuba Se habla mejor el español? En Vayamos En Vayamos Oriente ¿Oriente o Vayamos? O sea, porque recuerda que Oriente es más grande Pero Oriente Granma Vayamos Municipio de Vayamos ¿Y por qué crees que sabe mejor el español acá? ¿Y no dicen que también en Vayamos La gente canta? O sea, a la hora de entonar el acento ¿Se canta un poco así o no? Sí se canta ¿Te gusta así? Sí, me gusta así Bien, seguimos con la encuesta aquí en Vayamos Nos hemos encontrado con este caballero ¿Cuál es su nombre? Moisés Moisés, estamos preguntando ¿Eres de Vayamos, no? Sí, como nombre ¿Del centro de Vayamos? Sí Estamos preguntando Según tu opinión ¿En qué parte de Cuba? ¿En qué región de Cuba se habla mejor el español? Bueno, yo de mi experiencia te puedo decir En los lugares que he vivido En Matanza, Camagüey, La Habana Y vayamos que el lugar donde nací Para mí vayamos, obviamente ¿Pero es porque naciste o realmente es porque crees que se habla mejor acá? Yo creo que es porque se habla mejor acá Se pronuncia bien Sí Se dice, ¿cómo se dice? Se articula bien Ajá ¿Y no dice que se canta también? ¿Se canta para allá para esta zona? Sí, como no, sí se canta Sí se canta ¿Y está bien que canten? ¿Se ve bien así para ti, tu opinión? No Créeme que no Es un poco como Como se dice que es el cubano Guajiro Ah, y en una sección ¿Tú quieres decir que en la parte más rural Es donde se canta un poquito más El acento es más cantado Así decirlo Ya Y en un segundo lugar ¿En qué región tú dirías O pondrías en Cuba Como que mejor se habla el español? En un segundo lugar Dijiste que vayamos a Camagüey Camagüey Oye, pero tú de la parte oriental Nada más tú a La Habana Nada por el centro de la No, no, no A La Habana era hablar en Facebook Es verdad Muchas personas dicen O sea, yo soy del centro de Cuba Y no articulamos bien las S No las pronunciamos No Cambiamos R por Torele Pero bueno Es verdad que para mí Sinceramente Esta región para acá Se habla mucho mejor el español Entonces muchas gracias mi amigo De nada Un placer Bien Hola, ¿qué tal? Bien ¿Cuál es tu nombre? Eri Sánchez ¿Y usted? Natalia Bien ¿Estos son de aquí y vayamos? Yo y Santiago Y yo soy de vayamos Vayamos y Santiago Wow, esto va a estar bueno parece Bueno, estamos haciendo una encuesta Para mi canal Estamos preguntando ¿En qué región de Cuba Se habla mejor el español? A ver ¿Para usted? Eso depende De donde provenga O no sé De tu familia Para ti ¿Qué opinión tiene? O sea, para ti ¿Dónde se habla mejor el español? Ya te digo Es depende A quién vayamos por lo menos Hay personas que hablan bien Otras que hablan No, no Y usted a ver Ahora, yo soy Santiago Pero estoy en La Habana Sí El santiadero Ya No Porque veo que tú no cantas Veo que tú no cantas en el acento No, no, no Porque hay dos partes La parte Barrio Bajo Que ahí sí se habla Ante santiadero Y donde yo soy No, no es mal Y en La Habana Negativo Se habla muy mal también en La Habana O sea Y según tu opinión O sea, lo que tú ya va a estar bien Porque es tu opinión En qué región de Cuba Se habla mejor entonces Se pronuncia mejor el español Camagüey Sin fuego Pero creo que va a ser Camagüey Sí Sabes que muchas personas Me han dicho Camagüey La verdad Bien Es que no tienen ningún acento específico Hablan Ya Sí Porque hay muchos lugares Que se comen las S No pronuncen bien las L al final Muy bien Bueno, entonces Son pares ustedes, ¿verdad? Sí Entonces Alguien defendió Oye, tú me defendiste Santiago Defendiste Camagüey Y tú Por fin, ¿qué te quedas? ¿Con qué punto le damos? ¿A qué punto le damos? Vayamos Sí, vayamos 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 El que llega de visita No sabe cuándo No sabe cuándo